A la altura que llegó el agua, que rebosó las vallas. Está todo enfaminado por todos lados. Picoleto te va a mojar, picoleto. Yo, mira, se viene abajo la carretera. Algo se va a mojar. Precursos de la puerta y losos. Players creen las púlpulas de raspón. Los espacios deparan.